¿Qué significa esta reforma a la ley? 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 Ya después hasta en tu baby shower no te ponen el distintivo con el biberón y estamos en esta cultura inmersa. Entonces de pronto ver una glándula mamaria haciendo su función para lo que evolutivamente fueron creadas puede causar cierta molestia. Por una cuestión cultural, por una hipersexualización de las glándulas mamarias que a muchas personas en esta misma cultura de decir es que hay niños presentes. A veces nos comentan eso. Oye es que hay niños presentes. Pues qué bueno que vean cómo es que se debe alimentar un niño o una niña para su óptimo desarrollo. Entonces el tabú va en ese sentido de que nuestra cultura de lo heredado, de lo vivido, de lo narrado va más en el sentido de la cultura de la alimentación con biberón. Y ojo, para nada es un tema de calificativo de la maternidad, Laura. Todos sabemos que las mamás, independientemente de la forma de alimentación, somos excelentes mamás y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero esto es un tema de derechos humanos y de salud pública que tenemos que proteger a la maternidad. Mariana, a ver, yo soy una mujer por lactancia, pero a mí en lo personal no me gusta que me vean si me saco o no me saco, ¿no? Entonces eso debería ser una decisión personal, no que los demás te estén diciendo oye, estápate, porque hemos sexualizado muchísimo nuestras glándulas mamarias. Así es. Y con esta ley no está poco como de destápate, ¿no? Y demás, sino más bien que cada mujer, desde la información y desde la conciencia plena, decida libremente si se tapa o no, pero invitándolas a todas a seguir amamantando por los enormes beneficios que existen. Estamos dando vida, es lo más importante. Los anticuerpos que le damos a nuestros bebés. Y ante esta pandemia, todos lo han dicho, todos los doctores dicen, lo mejor es la lactancia materna, es la mejor vacuna para nuestros hijos. Gracias, Mariana, por estar aquí y gran, gran avance para la ley. Claro que sí, un placer para todos estar aquí con ustedes. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!